Las máximas autoridades del partido y el gobierno en las Tunas analizaron nuevamente la prestación de los servicios básicos indispensables a la población. Representantes de comercio interior informaron sobre la llegada de los granos y otros productos para garantizar el completamiento de la canasta familiar normada, así como de los módulos alimenticios que restan por entregar en varias de las bodegas del territorio. El primer secretario del partido insistió en la adopción de medidas de manera inmediata para distribuir mejor los recursos como el plan protegiendo a los sectores más sensibles como hogares de ancianos. Asimismo, se evaluaron las dificultades para garantizar la cobertura de la harina y se orientó un estudio de las panaderías que poseen hornos de carbón para garantizar la continuidad de la producción pese a las continuas afectaciones del servicio eléctrico. Igualmente, se evaluaron los problemas con el acarreo de la leche y se orientó la implementación de alternativas comerciales que beneficien al pueblo con el producto que no pueda ser acopiado por la industria. Representantes gubernamentales reconocieron la mejoría en la distribución del agua y abogaron por una mayor agilidad en la solución de las afectaciones del servicio eléctrico que no están relacionadas con la capacidad de generación del país. Joey Hernández González, LTV Noticias.